Es un programa que realmente todos lo vemos, ustedes que pueden ver toda la programación que hay en la televisión, no solamente abierta, sino en todos los canales de vaga o en las plataformas. Y realmente hay pocos programas como este que nacen realmente desde la diversión. Aquí no hay un morbo malo, más que la emoción que saben quién está detrás de una máscara. O sea, nosotros no venimos aquí a pelear, agarrarnos del chombo, al contrario. Sí, a veces jugamos mucho, especialmente con Juanpa, pero la realidad es que tenemos una amistad de corazón. Y es un programa que creo que en otras ocasiones he comentado, que a mí me ha salvado en muchos momentos. Recuerdo la pandemia, el segundo programa, que estaba ahí en mi casa y cuando Fox me llamó me dijo oye, vamos a hacer la máscara, ¿quieres venir a hacer la otra vez? Y yo dije, por favor, sácame de aquí a mi casa. Y realmente ha habido momentos, como también contó Marta cuando mi papá murió hace dos años, y a la semana yo estaba haciendo un programa aquí. Y tenía que sonreír y tenía que jugar y tenía que a veces decir tonterías. Y por dentro yo estaba tremendamente triste. Y fue un programa que me ayudó emocionalmente a salir adelante. Entonces, me sorprende mucho que los cultivos no soy el único que han vivido cosas así, sino que también los personajes o las celebridades que están viendo, cuando se quitan la máscara, empiezan a decirte, oye, yo venía de algo muy tremendo y de repente llegué aquí con este personaje, y este personaje me ayudó a salir de donde estaba o de donde estaba viviendo. Entonces, creo que siempre las risas y la diversión van a ser la mejor terapia que uno pueda tener. Y creo que eso es también lo que ofrecemos a la gente. Un programa diferente, distinto, que por más que sea la sexta temporada, siempre hay algo nuevo, siempre se ofrece algo mejor. Y bueno, y aquí entre nosotros, pues simplemente creo que el venir con toda la apertura a pasarla bien, simplemente bien, sin egos, sin nada. O sea, aquí hay de verdad compañerismo puro y la risa, pues es lo que sobra en cada día cuando venimos aquí a este momento.